Estamos acá en el Hospital Modular de Urlingham, vinimos a hacer una recorrida junto con el Intendente. Son los hospitales que nos están ayudando a llevar adelante la crisis sanitaria por la que estamos atravesando, digamos, estamos resolviendo toda nuestra derivación de la mediana y baja complejidad de estos lugares para que los hospitales que atendemos la alta complejidad no se sobresaturen. La coordinación y la articulación entre el hospital, el sistema de salud municipal, el sistema de salud provincial nos ha permitido poner en valor esta política sanitaria haciéndole frente a la pandemia. Este es un centro de emergencia para la pandemia. Aquí tenemos el 40% de las camas ocupadas. Hicimos la contratación del servicio de limpieza, del servicio de viandas, de mantenimiento, del servicio de software y estamos proveyendo día a día insumos, tanto medicamentos como descartables y a la vez estamos pagando mes a mes los honorarios profesionales como administrativos y técnicos que este hospital modular necesita para hacer frente a la pandemia que estamos atravesando. Es un lujo encontrarse con estos lugares y claramente sin la ayuda del Estado Nacional para fortalecer el sistema sanitario con estos hospitales, hoy tendríamos un problema grave en nuestro país. Gracias por ver el video.